Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy estamos en el mazo del suscriptor, os traigo el mazo de Dani Bierzo. Muchas gracias por haberme enviado este mazo y gracias por haber insistido en que lo trajese al canal. Es un mazo interesante, es un mazo bastante llamativo. Nos enfrentamos a un mazo que es azul-verde-negro, o sea, es decir, es un mazo sultai. Es una combinación de colores poco habitual. Bueno, más que poco habitual, que se juega poco, pero que suele dar buenos resultados a la gente que lo juega. Y de vez en cuando hay algún mazo de este estilo que despunta. Además, es una combinación de varias cosas, ¿vale? Como podéis ver, pues es un mazo de elementales. ¿Por qué? Bueno, pues porque llevamos cuatro copias de Arcefes Despertado, Sanador del Claro y Yarok, ¿vale? Además, el Thrix que lleva también, que le pregunto, oye, ¿por qué llevas Thrix? ¿Te gusta esta carta por algún motivo? Y dice, no, es que esta carta mola, pega sustos. Pues bueno, pues por eso lo llevamos. Pero vamos, es un mazo de elementales, por un lado. Como estábamos comentando, elementales para la ventaja de cartas del Arcefes Despertado. Por otro lado, lleva toques de ramp. Se puede rampear bastante porque lleva también Herubros Arborios, además de los propios Arcefes Despertados, que también ayudan a rampear. Luego, además, también tiene toques de Blink, porque tienes tasas y tienes también agentes de la tradición para blinkear. Y además que, bueno, con Yarok los efectos de entrar en juego se duplican, ¿no? Entonces, bueno, una muy buena opción. Y además tiene los elementos de control que te aportan el azul y el negro, como son anticriaturas gracias al acto desalmado y quitacartas gracias a borrar los pensamientos. Bueno, lleva solamente dos copias de borrar los pensamientos, pero además es suficiente. Y luego, pues nada, pues es una Vivian que en un mazo que está plagado de criaturas como este, vamos a intentar sacarle partido. Yo creo que nunca he llegado a hacer el menos dos de esta Vivian todavía en todas las partidas que he jugado. Pero el hecho de poder jugar cartas desde el top de tu mazo, el hecho de poner tokens 3-3 cada turno, la hace bastante buena. Incluso mejor que una Anissa, ¿no? Por eso Dani Bierzo me comentó que había elegido probar esta Vivian y que le estaba yendo bastante bien con ella. Luego, el pack de tierras es el pack típico de una Sultai, así que lo que voy a hacer es dejaros, como siempre, en la descripción del vídeo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y luego, pues nos jugamos unas partidillas después de comentar, terminar de comentar el mazo. Lo único que no os he comentado que lleva el mazo es tres copias de Jorion, pero los lleva de base. ¿Para qué? Pues para sacar estas criaturas de juego y devolverlas y disparar habilidades, ¿no? Las habilidades típicas de estas criaturas que tiene el mazo. Entonces, Jorion no lo lleva de compañero, pero sí tres copias de base. Es muy raro ver varios Jorions de base porque es una criatura un poco que fuera de un mazo blink no tiene mucho sentido. Entonces, como este mazo sí tiene toques de blink, pues los lleva de base. Por eso me aparece aquí el recuadrito de comandante, no, perdón, de comandante pone de compañero, ¿vale? Sería de compañero, pero no lo lleva de compañero, ¿vale? Ese es el motivo. Bueno, venga, vamos a mostrar unas partiditas con el mazo de Dani Bierzo a ver qué tal se nos da. Por cierto, mazo de estándar, mazo de estándar. Y él me ha dicho que gana bastantes y la verdad es que no me sorprende porque estas combinaciones de cartas, Jorion, con elementales, con habilidades de entrar en juego, con tasa y luego agente de la tradición. Lo que pasa es que yo el fallo que le veo a este mazo es que como que intenta ir a todo y al final me temo que no va a hacer nada, ¿no? Esos cuatro agentes de la tradición no llevas tanta aceleración. Vamos a ver. Sale el rival y juega un mazo de Lurrus. Y nuestra mano es... ¿Regular? Bueno, vamos a hacer... Aquí no nos vamos a quedar, vamos a hacer quita cartas... No voy a jugar ninguno de estos bichos de momento. Hacemos quita cartas de segundo turno, salimos de tierra girada Y a ver si entre el escrutar y las dos o tres cartas que robamos antes del tercer turno Podemos encontrar un aracife desperdado para luego justificar jugar esto. ¿What? Neo ha roto Magick Arena. La gente está jugando Monoblue. Monoblue Lurrus. Es en serio. Monoblue. Es una Monoblue, ¿vale? O sea, Tramandra, Isla Tramandra. Y luego lleva Lurrus de compañero. Es una Monoblue Lurrus. Monoblue, ¿vale? Porque para jugar Lurrus, para llevar Lurrus, tienes que llevar algún mana blanco. Ah, es una Azorius Flyers. Va a robar una carta. Pero va a ser solo un turno. Ixi. Mala suerte. Porque si hubiésemos tenido esto de mano del primer turno... Me pasa muchísimo, ¿eh? Bueno, supongo que pasa a todo el mundo, ¿no? Vamos a matarlo ya, antes de que enderece y nos tire un counter. Si hubiésemos tenido esto, que nos hemos robado de segundo turno, que hubiésemos tenido de primero, iríamos un turno más adelantados que ahora. Ah, es una Azorius Flyers. Vale, vale, nada, nada. No es Monoblue Lurrus. Es Azorius Flyers. Escrutemos. Bueno. Nos vamos a caer a esa tierra. Es que necesitamos tierras. Voy a pagar dos vidas para ganar tres. Bueno. Este Thrix le va a pillar por sorpresa. De este Evoela le va a poder bloquear a sus criaturas. Lo malo es el Lurrus, ¿eh? Ojo. Ojo que esto tiene también alcance. Se nos va a complicar mucho la partida. Azorius Flyers desde luego no era un emparajamiento fácil. Buscamos tierra. Ya tenemos un volador bueno en mano. A ver, ojo, que ese Jorion tampoco era tan malo teniendo en cuenta lo que tenemos en mano. Pero necesitamos la quinta tierra, ¿no? Por eso lo tenemos que tirar hacia abajo. ¿Está perdido esto? Bastante. Bastante. Porque este Aerofilino Sobranovis como crece. Tendríamos que robar tierra, 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 tierra dos o tres turnos seguidos. Para poder jugar Thrix y Agente de la Tradición. Bueno, con el Thrix en mesa, el Agente de la Tradición cuesta uno menos. Y no podría ser contra el Estado. No toque con el Lurrus, ha sido listo. Vamos a bloquear. Vamos a evitar que nos haga cuatro daños y que gane... Y que robe carta extra este turno. Venga, tierra, por favor. Buah, pues hemos perdido. Necesitábamos esa tierra para hacer el Thrix y poder matarle a este Aerofilino. Que encima pone tokens 1-1. Es que es muy bruto. ¡Oh! Nos permite escrutar. Así que seguimos sin quinta tierra asegurada. No podemos ganar la partida. A menos que... No, es que no. Aunque nos robemos un Removil y matemos a este Aerofilino, lo vuelve a jugar con el Lurrus. Nos la ha liado, ¿eh? Buah, venga, 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 venga. Sí, eres muy bueno. Azorius Flyers. Ya lo sabéis, uno de los mazos fetiche aquí del canal. Un gran mazo. Es que Azorius Flyers es un mazo que va solo. Muy bueno. Por eso siempre lo recomiendo. Es un mazo que no lleva casi raras ni míticas. Y es súper competitivo. O sea, la gente lo tiene ahí olvidado. Ah, es un mazo malo. No, no, de eso. De malo nada. O sea, en los últimos meses, un mogollón de gente me lo ha dicho por mensajes privados. Lo digo mucho por Twitter o por lo que sea. Mira cómo llego a Mítico con Azorius Flyers. Muchas gracias por Azorius Flyers. O sea, no es que la haya inventado yo. O sea, ni muchísimo menos. Pero yo sí que insistí en que la jugaseis. Eso sí que es mérito mío, ¿no? Inventarla, ni de broma. Inventar un mazo. Nadie inventa un mazo. Nadie, nadie. Los mazos están ahí. Los mazos no se inventan, se descubren. ¿Cuántas tierras lleva este mazo? Porque ahora sí tenemos el herbivore. Nos hemos quedado atascados de tierras en la partida anterior. Y esta mano, igual. Tiene el problema de que adolecía de tierras. Este es donde la vamos a quedar. Tres tierras giradas para comenzar. Me voy a quitar el Thrix. Nos enfrentamos a otro mazo de Lurrus. Me voy a quedar la Vivian. Creo que es mejor. Y salimos de tierra girada. Buscamos tierras. Esto ahora mismo no lo queremos. Mi idea ahora mismo sería encontrar tierras nada más. Venga, jugamos. Es un mazo de ciclar, ¿vale? O sea que es un mazo rapidillo. Yo diría que la buena noticia... Tasa. Creo que ahora mismo no la necesitamos. La buena noticia es que tenemos acto desarmado para matar el zorro. Y un bloqueador, además. Estaría guay robarnos el Yoruk para ganar vidas. Porque es un mazo que yo creo que si le ganamos unas poquitas vidas a Kichun, bloqueamos... No hay problema. Esto ya no sirve para nada. O sea, si me lo mata, pues se murió. No lo echaremos de menos. ¡Uh! ¿Podemos aguantar un turno más antes de tirar acto desarmado? Yo creo que sí. Vamos a aprovechar la ventaja de cartas del Aracife Despertado. Salió un Yorion. Pasamos turno. La gran pregunta es... ¿Bloqueamos o no bloqueamos? ¿Hacemos Yorion? ¿Hacemos Vivien? Aquí pillamos 3 de daño. Me da mucha rabia, pero ya digo que el mazo suyo se va a sentir el hechizo este que hace X daños, donde X es el número de cartas con ciclo en el cementerio. Parece que no ha ciclado nada. Va a jugar el Rurrus. Vale. Este también nos mata, ¿eh? La verdad es que nos matan todos sus bichos. Venga, sacrificamos. Buscamos tierra. Da igual, tenemos un montón de tierra de todos los colonios. Voy a buscar azul. Que nos falta el segundo mana azul para poder jugar Yorion, al que me di cuenta. Y necesitamos robar tierra. Dos partidas atascados en un mazo que supuestamente es lo que os decía. Promete mucho y luego no se queda en nada. Va a pasar turno. Le vamos a matar con el acto desalmado el zorro, que es lo que más pega, yo creo. Buah, nos va a ganar solo con las hechiceras de Dranith. Qué rabia. Le vamos a matar al zorro. No sé si quien pega más. Tiene contadores. Es cierto. Le tendríamos que haber matado la hechicera de Dranith antes. Venga, va. Ya está hecho. Ya no puedo hacer nada. Hemos pillado dos daños extras. Es cierto. Es cierto. No nos valía para matar el zorro el acto desalmado. Ingenuo de mí. Va a bloquear. Hemos perdido. Dos partidas atascar de tierras. Vale. A buenas horas. Voy a hacer Vivian. Vigilancia, alcance o arroya. Le voy a poner vigilancia. Bien otra Vivian. ¡Aj! Parece que no. Parece que no nos va a ser suficiente. Me parece a mí que dos partidas, dos derrotas, además bien claras, lo que decía el mazo, va a todo y al final no va a nada. Es lo que os estaba comentando. Es la sensación que me estaba dando. Que no iba para nada. Ni para un lado ni para el otro. Pues nada. Derrota clarísima, ¿no? Derrota clarísima. Bueno, venga, vamos a jugar una tercera y última partida. Bueno, ya hemos solo 12 minutos. Como nos han pegado dos palizas tremendas para comenzar. Ya sabéis cómo funciona esto. A veces traes mazo del suscriptor y ganas todas. A veces pierdes todas. A veces sobre el papel digo, venga, vamos a dar una oportunidad. A lo mejor encaja todo, funciona y eso. Y otras veces no hay manera. Vamos a intentarlo una última partida. O dos últimas partidas. A ver si conseguimos sacar una victoria. El problema es ese. Estaba mirando a ver si encontraba el número de tierras que lleva el mazo en el correo. Y ahora mismo no encuentro el correo, así que no os lo puedo decir. Este mazo del ECE de muchas cosas. No va a nada. O sea, va a todo y a nada. Yo creo que debería ir a rampear. Todo puro rampeo. Más tierras, más ramp. Necesita euros, por ejemplo. Cuatro euros. Y quitar los tricks, que no valen para nada. O sea, es una carta... Ya se lo dije. Dije, pero estos tricks, ¿para qué? Me dijo, no, porque dan la sorpresa. No. Vale, jugamos contra un mazo. Mono red o boss, probablemente. Tiene muchísimas tierras giradas. Con lo cual los servidores arbóreos muchas veces tampoco sirven. De todas maneras, esta mano no es 100% mala. Yo le voy a jugar el trioma para empezar. Y el siguiente turno hacemos servidor arbóreo y dos tierras giradas, por ejemplo. Vale. Mono red o boss, sale super agro. Una pena no haber tenido este servidor arbóreo ya el primer turno. Veis, joder. Si hubiésemos podido jugar el primer turno, habríamos hecho arrecife despertado el segundo. El yarok puede ser clave en esta partida. La tierra me la voy a quedar. Necesitamos las tierras. Ponemos tierra girada en juego. Siguiente turno llegamos a 4 de maná. O sea, no nos permite jugar nada de lo importante. No tenemos un bloqueo fácil. Ojo al Anax que pega infinito más uno. Pero aquí está guay porque podemos hacer arrecife despertado. Vale, hemos robado otra ahí bien. Jugamos tierra girada para no pagar vidas. No atacamos. Y podemos bloquear con el herbívoro arbóreo al Anax. Para intentar minimizar la cantidad de vidas que perdemos. Elige color rojo. Nos mata el arrecife. Una pena porque con el yarok iba a morar. Nada, esto, los tricks no tienen ningún tipo de sentido en este mazo. Y nos podemos comer 7 y bloquear el siguiente turno al Anax. A ver, el siguiente turno viene un obosh. Entonces creo que es mejor poder bloquear a Anax el siguiente turno. Estamos casi, casi, casi muertos. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si hacemos Yarok Podemos bloquear con el libro aquí Y con el Yarok a uno de estos Y ganamos 3 vidas Es que ojo que pegan Con nuevos pegan 8 Y si hacemos Tricks Podemos bloquear aquí Nada, hay que hacer Yarok También tenemos el acto desalmado Hacemos Yarok Vamos a ver que Que podemos hacer Pasamos turno A ver si conseguimos aguantar Simplemente que haga O-Boss y ya está Vale, hace O-Boss Que no tenga un choque Como tenga un choque hemos perdido también Es cierto, el poder inbloqueable a eso Pero vamos, no hay diferencia Hacemos estos bloqueos y No morimos este turno Nos mata el Yarok, cierto Al morir el S No me había dado cuenta No hay por donde coger este mazo No hay por donde cogerlo Es que es imposible ganar la partida Hechizos carísimos Poco rampeo Nada, imposible Lo hemos intentado Bueno, que sirva Vamos 17 minutos de vídeo Merece un último intento Venga, ahora sí Venga, la última partida Pero que sirva De elección Este vídeo Que cuando uno monta un mazo Intenta montar un mazo Intenta que sea bueno Digamos en muchas situaciones Y eso Lleva a que corramos el riesgo De Intentar hacerlo bueno siempre En cualquier situación Y al final Llevas dos, tres copias De mil cartas distintas Que no van a ningún lado Los tricks ya digo No pintan absolutamente nada Lo que necesita el mazo Son cuatro euros Y si no cuatro euros Algo que tenga sinergia Con Tasa Y con Yorio ¿Vale? Algo más de elementales Que tenga más sentido ¿No? Por ejemplo Druida Frondoide Vale, venga En lugar de euro Cuatro copias de Druida Frondoide Que tiene sinergia Con los arrecifes despertados Por ejemplo Veis todo hechizos De coste 5 y 7 Esta mano es otra historia Me voy a quitar ¿A qué nos enfrentamos? Mazo de Lurrus Pues me voy a quitar la Vivian Y salimos con el Trioma A ver si podemos hacer Actos armados de segundo Otro mazo de ciclar Bueno No es Derrota asegurada Mejor tirar girada Si hace bicho de segundo turno Me va a dar rabia No poder tirar el acto de salmado Pero bueno Vamos a ver si hace bicho Hizo bicho Y encima un bicho bueno Que deberíamos matar Qué rabia Lo deberíamos matar Pero entonces va a hacer Lurrus Y lo va a rejugar desde el cementerio Pero bueno Habremos ganado Habremos ganado tiempo suficiente Vale, o sea Matar esto Joder, qué rabia Es lo que os decía Si hubiese jugado el pantano Habríamos tenido dos de manada enderezados Para haberlo matado en nuestro turno A lo mejor hemos perdido la partida Por esa jugada A lo mejor hemos perdido la partida Por esa jugada Aquí tenemos una buena noticia La buena noticia Es que el siguiente turno Ya con Yarok En mesa La cosa va a cambiar mucho Zorrito Y de... Venga Ale, más bichos Buah Vaya burrada Aún así Este Yarok Puede cambiar bastante la cosa No vamos a bloquear Yarok Que dispara dos veces su habilidad Tierra en juego Adivinamos Dos veces por cierto Porque se disparan dos veces la habilidad Tierras no Gracias Podríamos llegar a remontar esta partida Nos vamos a quedar a la gente de la tradición Voy a jugar tierra girada de turno No atacamos Ojo Agente de la tradición Doble El siguiente turno Gracias al diario Creo que voy a echar un bloquear con el recifo Bueno, es que A ver cuánto ataca Tenemos 16 vidas Y un buen bicho con vínculo vital Ah, Dios mío Era clave eso Era clave Tierra girada No podemos hacer doble hechizo Tenemos 6 de tierras Si pudiésemos haber hecho este doble hechizo Supongo que tenemos que hacer a gente de la tradición Y quitarle el zorro Pero es probable que muramos ya simplemente Porque tenga en mano otro resplandor El cénico Era clave el Yorion El Yorion Perdón, que sobreviviese Clave, clave Lo necesitábamos Si hubiese sobrevivido este Yorion Ganaba Este Yorion Perdón, he hecho Yorion varias veces Creo en el vídeo Este Yorion Ya ganábamos Solo con el Yorion Ganábamos Una tasa Nos podría valer Sigue atacando Bueno, lógicamente Nos dejan 6 En cuanto robe un resplandor El zenith Perdemos Ahí está la tasa Hacemos tasa a la gente de la tradición Le quitamos el Lurrus Pero ya digo Si tiene el resplandor del zenith Ya hemos perdido Venga, vamos a ver Crucemos dedos Que no tenga el resplandor del zenith Todavía Vale, no lo tiene No lo tiene Porque si lo hubiese tenido Lo habría jugado ya Así que podemos ganar Algunas vidas Con este Lurrus Necesitamos ganar Muchas vidas Por cierto Porque a partir de aquí Pone un montón de voladoras Y ataca Ataca Y vamos a bloquear Obviamente Tenemos que bloquear Yo creo que el zorro Espérate Si bloqueamos con el Lurrus No tenemos nada Que podamos recuperar Con el Lurrus Ganamos ya las vidas Subimos a 9 Está complicado Ya sé Te toca Que ansias es la gente Buf Este robo también Es crema Le robamos 3 permanentes Ahora con el agente De la traición ¿Cuántas cartas de ciclar Tiene en el cementerio? Tiene un millón De cartas de ciclar Qué lástima Esta partida La hemos tenido Casi, 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 casi Ganada Vamos a morir por mazo Cuidado Si esta partida Se prolongase Moriríamos por mazo Atacamos con tasa Y con el Lurrus Al que hace doble lock Pero ganamos 3 vidas Nos quedamos con 9 vidas Y hacemos esto A gente de la tradición Que le roba 2 permanentes Si le robamos Los 2 permanentes rojos No puede jugar Es que son Las 2 tiras rojas Perdón, quería decir Si le robamos Las 2 tiras rojas No puede jugar El respaldo En el cementerio Y no nos puede ganar Tenemos 37 cartas En el mazo Lo digo porque Con esta gente de la tradición Vamos a empezar A robar 9 cartas Por turno No puedo atacar Bueno, puedo atacar Con el único volador Que tiene ahí Creo que ganamos la partida Va a ser el mejor final De la historia del canal Aquí la idea sería Yo creo Atacar con el Yarok Atacar con tasa No sé si atacar Incluso está con los aracifes Despertados Nos quedan solo 36 cartas En el mazo Nada, hagamos así A ver qué hace Es que quiero que se mueran Es que tenemos ya Todas las cartas Que necesitamos Entonces Lo que sí necesitamos Es hacer Lo que podemos hacer Es nada Bueno, podemos jugar La Vivian Esto sí es buena idea Y jugamos Ponemos un 3-3 alcance En mesa Y podemos pasar turno 3, 4, 5 Bueno, podemos jugar Esto también bloquea Hemos subido 11 vidas No tiene mana rojo Ah, sí, tiene mana rojo Se lo vamos a quitar Y finalizamos turno Sacamos al agente de la traición Vuelve Y le quitamos El mana rojo Y una tierra azul Va blanca De esas, por ejemplo Vamos a intentar quitar Todas las tierras Pasamos turno No robamos 3 cartas ¿No robamos 3 cartas al final? Al comienzo de tu paso final Sí Ah, claro Porque como al comienzo Del paso final El agente de la traición Sale de juego Por tasa Victoria No estamos robando Las cartas extras Con el Con el Agente de la traición Madre mía Por fin victoria Y contra un mazo Que es bueno Yo pensé que era imposible ganar Creo que hemos triunfado No, no sé Ha sido un poco Todo poco a poco Pero ya digo El mazo Fijaos que mano tengo Todo costes 5 4, 5 4, 5 Costes muy altos Yo creo que el mazo Tiene que orientarse A algo más concreto El color negro Para el Yaro Me parece genial ¿Vale? Porque Yaro Yaro comula muchísimo Y hace que el mazo Sea de elementales Pero los Thrix No aportan Absolutamente nada Los Yorion Están bien Le dan un toque Gracioso al mazo El tema blink Me gusta Me gusta Pero digamos Propongo eso Quitar los Los Thrix Básicamente Quizás incluso Quitar los dos Quitacartas Borrar los pensamientos Y enfocar un poco más La cosa hacia elementales Y más rampeo 4 dudas frondoides Serían genial en este mazo No sé cuántas Creo que miré Lleva 26 tierras el mazo Yo creo que una 27 Tierra También iría bien Algo por el estilo Por lo demás El mazo está guay Una mezcla un poco de todo Un poco bizarra y tal Pero bueno Al final Hemos arañado Victoria épica Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego